Apenas están comenzando, pero ese deseo que podamos llegar juntos, que realismo, no dice que podamos llegar felices, no importa, por lo menos juntos. No dice que podamos llegar con dinero, que podamos llegar con casa, que podamos llegar con carro, con cuenta de ahorro, que al menos que podamos llegar. No dice que podamos llegar con hijos, que podamos llegar con nietos, que podamos llegar con nueras y con yernos, por lo menos que podamos llegar juntos. Y no se quejen, cuando todo se va quedando en el camino, y ustedes se vean las caras y digan, otra vez solos como empezamos. Si, los hijos crecen y se van, pero no hemos dicho que podamos llegar con los hijos hasta el final, hemos dicho que podamos llegar, al menos como aquella pareja, que eran unos ancianitos. Y cuando alguien les preguntó, y cuál es el secreto de ustedes para seguir juntos, él dijo, es que yo tengo que ver morir a esta vieja, dice, yo tengo que verla morir. Si había quedado solo para verla muerta, pero por lo menos estaba ahí. Si, hermanas y hermanos, no nos dejemos engañar, por esa idea falsa, que dice, que debemos tener siempre todo lo que queramos. Debemos luchar por obtener las cosas en la vida, pero el secreto de la felicidad no está en tener lo que quieres. Si no en querer lo que tienes, aprende a querer lo que tienes, aprende a querer lo que tienes, y vas a empezar a sentir paz en tu corazón. Y en esta oración, dice que el matrimonio tiene dos propósitos esenciales. El primer propósito es romper con la soledad del ser humano, que es lo que más angustia al corazón del hombre. Un día Jesús se acercó a un lugar donde había multitud de enfermos. Dice el evangelio según San Juan, en el capítulo 5, y entre todos los enfermos había allí uno que llevaba 38 años de estar enfermo. En el capítulo 6, en el capítulo 6, en el capítulo 6, dice que Jesús le hizo una pregunta. San Juan 5, 6. Jesús viéndole tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua mientras yo voy. Otro llega antes que yo. Palabra de Dios. O el enfermo no oyó la pregunta que Jesús le hizo. O el enfermo contestó lo que más le dolía. Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? ¿Quieres sanarte? Y el hombre respondió, ¿Qué fue lo que respondió? No tengo a nadie. A ver, yo les voy a hacer la pregunta que hizo Jesús. ¿Quieres sanarte? Y tú me vas a contestar, no tengo a nadie. Con permiso del que está a tu lado porque te puede regañar. ¿Cómo que no tienes a nadie? Aquí estoy yo. A ver. Si Jesús no le preguntó, ¿Usted está solo o acompañado? Eso no fue lo que le preguntó. Pero al hombre le dolía más la soledad que la enfermedad. Le dolía más sentir que estaba. Y por eso dice la palabra, no es bueno que el hombre esté. Y el matrimonio es la medicina que cura esa soledad. Saber que voy a contar con Dios, voy a contar contigo para no quedarme contando solo con los dedos. Porque hay gente que solo con los dedos cuenta, hermano. Dígale al que está al lado suyo, gracias porque puedo contar contigo. Dígale por favor, gracias porque puedo contar contigo. Ahora dígale, tú puedes contar conmigo. Puedes contar conmigo. Y ese contar con el otro es lo que dice la Biblia para que sea sostén, ayuda, apoyo, semejante. Sostén, apoyo, ayuda. Que la mujer pueda decir, tengo hombre y tengo hombro donde apoyarme. Porque algunas solo hombres tienen, pero no tienen hombro donde apoyarse. Usted tiene hombre y hombro. Que los hombres puedan sentir que tienen al lado como a Adán, a Eva, por lo menos para echarle la culpa. Ay, ya era bastante, Eva alivió a Adán. Cuando Dios le preguntó, ¿y por qué comiste de la...? La mujer fue la mujer. Ay, qué alivio, por lo menos hay a quien echarle la culpa, hermano. Bueno, si no te tocaría solo. El matrimonio sana al ser humano de la soledad. Y entra en lo que se llama la dimensión unitiva del matrimonio. Una a la pareja. Ya no son dos. Los dos son una sola carne. Y además, el otro propósito del matrimonio, como estaba dicho en esa oración de Tobías que leímos. Y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Eso se llama procreación. El matrimonio también tiene la función procreativa. O sea, el dar fruto que se llaman hijos. No es el primer objetivo del matrimonio tener hijos. Porque hay parejas que no han podido tener hijos. Pero no quiere decir que ese no sea un matrimonio. Los hijos ciertamente no son un agregado, ni son un derecho. Son un regalo de Dios. Y el matrimonio los recibe con amor. Y ve el amor de ambos convertido en una sola carne, en un solo corazón, en una sola alma, en los hijos.